Buenos días sol Estoy viéndote asomar Para alumbrar un día más Buenos días sol En mi pensamiento está Cantarle a la felicidad Lleno de ti Siento mi piel Quémame sol Quema mi ser Deja en mi piel Todo el sabor Dame el calor De ser mejor Quémame sol De ser mejor Lleno de ti Siento mi piel Quémame sol Quema mi ser Deja en mi piel Todo el sabor Dame el calor Deja en mi piel Deja en mi piel Deja en mi piel Quém me esperen a mi piel Quém me esperen a mi piel Quém me esperen a mi piel